Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tan contenta como siempre de estar aquí en la costumbre, en medio más fuerte a las 12 en la República Dominicana y más allá, ahora en Nueva York y Panamá. Quiero avisar por este medio, aprovechar la fuerza que tiene el medio para aprovechar y avisar a la gente de San Cristóbal que estaré allí en la discoteca Magic, en concierto, el sábado en la noche, y espero una buena concurrencia del pueblo de San Cristóbal. Mañana estaré en Yactar Village en Puerto Plata, como siempre. Y el sábado recuerden en la discoteca Magic en San Cristóbal. Ahora a continuación una canción que yo particularmente quiero muchísimo, se llama precisamente Quiero Contigo. Quiero ser tu dulce amor Para besarte con ternura Quisiera ser también un Dios Para brindarte mi alma pura Quisiera ser yo para ti El alimento de tus días Quisiera ser tu sentir Quisiera ser tu reír Vivir contigo quisiera Quiero contigo amanecer Unidos en un solo ser Tener tu aroma aquí en mi pecho Tenerte en mi lecho Quisiera, quisiera 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 que no hubiera fin cuando me ames sin medida Cuando me entregues tu sentir y yo te dé el alma mía Sé que esta noche te veré y serás mío locamente Quisiera el tiempo atrasar y nuestra noche alargar y amarte así eternamente Quiero contigo amanecer unidos en un solo ser Tener tu aroma aquí en mi pecho, tenerte en mi lecho, quisiera, quisiera Quiero contigo amanecer unidos en un solo ser Tener tu aroma aquí en mi pecho, tenerte en mi lecho, quisiera, quisiera